Música 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 Aquí andamos Que andamos a ir a raza Una pinche caguamona Bienvenidos aquí andamos con la raza Atras de mi, va a empezar la fiesta de San Lorenzo Del 9, aquí anda el Kuni Mira el Kare los dos aquí andan ¿Para donde se van ustedes? Pero si van ahí para el baile da Simón, Simón, aquí anda Y aquí está el templo de San Lorenzo Música Música Aquí andamos en el mero baile De San Lorenzo, Michoacán 2019 Música 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 Tengo la ventaja ¿Una maromita? No, mame No, yo no estoy loco, yo no puedo hacer eso Las 10 de agosto, 10 Para todo gusto, vámonos con esto, ¿cuál suena y dice? ¡Ah, y la hay! ¡Yeeeee! ¡Woooo! So, vamos, están ab Git. ¡No, можanos con lo que xanalí. Lo soco, activa locón. Y no voy aommar sinyala, lezorized, lezorized, sécote, dass un movimiento Buenas noches Michoacán Ya vámonos aquí del baile, ya me cansé